La CEDO es un organismo de investigación, policíaca pues. Interrogará a Servando Gómez Martínez Latuta. Le quieren preguntar, ¿cuál es su relación con Rodrigo Vallejo? Porque la investigación sigue abierta. Ahora, compareció en días pasados el hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. Y la Procuraduría General de la República sigue abriendo fuentes consultadas. Porque aquí hay hasta videos como prueba y conversaciones rescatadas de esas imágenes con sonido. Entonces, la información de la CEDO puede determinar con esta averiguación el delito de delincuencia organizada por la que se indaga a Rodrigo Vallejo, el famoso Gerber. Ojalá y se aclaren esas cosas por donde quiera, que diga que sí o que diga que no, pero que ya se aclare y no que estamos en la indefinición de tantas cosas en este país. Pero si lo vimos, lo vimos en complicidad con la tuta y haciendo planes incluso para algunos cambios. Negocios. Negocios. Negocios, le proponía negocios. ¿Qué duda hay en el video? Si están compartiendo cerveza, están compartiendo el lugar, están compartiendo ideas. Yo no le veo la duda al revés. Entonces, me da risa que ahorita digan, le vamos a preguntar a la tuta. Uy, la tuta tiene detenido un montón. No la habían preguntado, no se les había ocurrido desde el principio. Bueno, ¿y qué pasará con los tesoros de la tuta? Que son otras grabaciones que se prometió que iban a ser dedicadas a conocer progresivamente. Bueno, pues vamos a ver qué tal avanza su industria filmográfica. Porque ahí va a tener involucrados, como ya salieron varios, ¿no? Por ahí también apareció Reina y otro de los colaboradores ahí del mismo gobierno de Michoacán. Así va a tener muchísimos. Pero ¿qué tanto peso va a tener eso? Porque otro de los puntos que aclaraban es que si algunos fueron obligados a asistir a esas reuniones, o si iban por su voluntad, o no sé de qué modo se establecía el vínculo entre la tuta y todos los que van a aparecer en esos videos. Bueno, las llamadas que hacía él. Sí, o sea, de que dijeran, ¿sabes qué? Daba órdenes. Quiero que se haga esto, ¿no? Y ya los otros nada más agachaban la cabecita. ¿Qué tanto culpa tienes tú si te ves obligado a una situación así o la asumes? Fíjate que va a cambiar todo lo que se refiere a delincuencia y complicidades. Empezó ahumada y empezaron algunas conversaciones a ser filtradas, obtenidas en forma pirata, ¿no? Pero de hoy en adelante van a tener que cuidarse mucho los influyentes. Claro. Porque ya hay medios técnicos para embarcarlos. Ellos pueden tener la seguridad completa que una conversación comprometedora con un capo del narcotráfico va a ser registrada en algún lado. Entonces, deben actuar en consecuencia, deben ser muy ambiguos, deben no reconocer nada. Porque ese tipo de acuerdos se hacen en lugares donde le conste al aludido, al implicado, que no va a haber grabación. Yo no sé por qué a nadie se le ha ocurrido armar un documental de todas estas exhibiciones. Porque están, pues, al alcance del público. Entonces, un documental de conversaciones, un documental de imágenes, un documental que vaya desarrollando una idea en concreto de cómo trabajan. Bueno, trabajaban a la sombra y ahora pueden ser exhibidos y denunciados. Sí, y yo no dudo que ya el material más comprometedor de la tuta ya esté en manos de las autoridades. Puede ser. Porque lo capturan, le sacan lo de esta. ¿Te acuerdas de aquella conversación? ¿Comes y te vas? ¿Te acuerdas de que Ahumada dejó en Cuba algunas pruebas testimoniales de trinquetes? Todo eso es muy valioso. Y armado en un documental, con una narración conveniente, te exhibiría cómo se manejan nuestros políticos. Así es. A la maestra también la agarraron. Ella fue de las primeras. Elba Ester, cuando iba a dirigir el PRI. A los Salinas, un día que estaban hablando entre hermanos sobre un dinero. Pero a mí me interesa eso, que preguntabas, ¿dónde están las de la tuta? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas horas? ¿O dejó algunas como seguro para que no le hagan algo? Para disminuir el peso de las acusaciones y el veredicto. Pero, pues, ¿con quién más puede haber hablado? Si ya tiene al hijo del gobernador, al propio alumno que fue gobernador, ¿quién más puede haber? ¿El presidente hablando con la tuta? Los municipios, todo lo que manejaba allá en Michoacán. Pero ella hablaba dando órdenes. Nada de que... Con Castillo pudo haber hablado. Y con Castillo equivale a hablar con el presidente. ¿El comisionado? Claro. Si hablaba con él y tuvo algún acuerdo con él. Vamos a imaginar a lo loco, ¿no? Estoy medio loco y así son. Que se puso de acuerdo con él. Y por eso no lo podían agarrar durante el tiempo que este hombre duró en el poder. Eso significa atransar con el presidente, porque él era un representante directo del presidente. Eso comprometería a la federación. No al municipio. Sí. Sí, 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 era enviado del gobierno federal, era representante. Un trato con cualquier comandante del ejército, con cualquier general, desactivaría cualquier amenaza de acusarlo de algo grave. Por parte del ejército, porque diría el ejército no. Eso sería lo que falta. Y eso, claro. ¿Te imaginas desactivas la confiabilidad del ejército en un estado? No lo puede permitir el gobierno. Pues a ver qué pasa. Y si a alguien se le prende el foco como para armar un rompecabezas, que sería muy ilustrativo. Para entender mejor las cosas como pasan. Sergio García, nombremos a la tuta el cronista de Michoacán. Su testimonio es irrefutable porque tiene evidencias grabadas. Bueno, un Ariel y mínimo, pues, una nominación al Oscar, ¿no? Ese tipo de comentarios son los que nos hacen más daño como sociedad. ¿Pero por qué? Porque estás hablando de manera... El chunga. Sí. De un asesino. No, no, no. La tuta. No, no estamos hablando de él. Estamos hablando de su material, que es una crónica de a lo que llegó la criminalidad en una entidad. Sí, que finalmente, pues, no solo nos documentaba y nos informaba, sino que en algunos momentos era hasta divertido. Sí. Sí, yo lo he comentado. Acuérdense de el varón aquel o que era, conde o que, el que hace la reseña de todas las barbaridades, que se cometían sexualmente, incluso con niños... Ah, ¿de Sade? ¿Te refieres? Sí, sí. Es de Sade. Es de lo peor. Sí, pero... Pero sus relatos sirvieron de base para crear una nueva corriente literaria en el mundo. Claro que es execrable el individuo, pero sus relatos quedaron como muestra. Sí, también para conocer la mente humana, la capacidad de barbarie que puede haber en un individuo. Sí, pero su�만 con el individuo. Sí, pues, eso le encontramos con la intención. No... No... ¡Gracias!